El fiscal de la SOA y Emilio Izquierdo abrió la investigación previa por el delito de muerte culposa en accidente de tránsito por el hecho registrado el pasado domingo en la vía Cuenca Molleturo, en donde fallecieron 12 personas y más de 30 resultaron heridas por el volcamiento de un bus que transportaba a hinchas del Barcelona. Pero se han dispuesto las diligencias pertinentes para el caso que se está investigando, como es la inspección ocular de los hechos, el reconocimiento del lugar de los hechos y varias diligencias, como también tenemos que tener presente que a más de los fallecidos se encuentran personas heridas que también se van a disponer la valoración médico de cada una de ellas. Entre otras de las diligencias de la Fiscalía está el pedido a la cooperativa a que entregue el nombre de la persona que manejaba la unidad. En este momento nosotros no tenemos todavía el conocimiento de la persona que estaba conduciendo el vehículo, por lo que en el momento del accidente de tránsito abandonó el lugar. Estamos haciendo ya las diligencias pertinentes oficiando a la cooperativa para que nos indique de quién es el propietario del vehículo y quién estaba a cargo de la conducción el día 12 de agosto del año 2018. En caso de que se demuestre que el conductor del bus tenía la culpa, podría recibir una pena privativa de la libertad que va de tres a cinco años. El delito por el cual aperturamos nosotros va de uno a tres años y si es que existen agravantes aumenta de tres a cinco años y así sucesivamente. Además se dio a conocer que la investigación ya fue sorteada y estará a cargo del doctor Luis Arturo Hidalgo, fiscal especializado en tránsito, quien continuará con la misma. Eso es muy importante porque las personas que presenciaron el accidente de tránsito y están lesionadas son testigos presenciales y obviamente ellos nos van a esclarecer mucho más el panorama sobre lo sucedido el día 12 de agosto.